Y viene el tiburón manejando la pelota Carlos Esquivel, pero la pierde con Edgar Méndez que va a correr el Español y va a pasar medio campo apenas, alcanza a llegar a la pelota y toca rápidamente para Milton Calagrio tres cuartos de cancha, tocando para el Piojo, cuidado con el IAS, hace la pared, pero el disparo que golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol con la máquina! ¡Jugada que inicia Edgar Méndez! ¡Se la toca al Piojo Alvarado! Este va por el IAS y se la regresa al Piojo que le pega fuera del área Saca el zurdazo, ¡no puede llegar! Pedro ogólece por el poste de la izquierda ¡Y ya lo gana! ¡Ya lo gana Cruz Azul! A los 32 minutos Es una pintura, es impresionante el gol, la forma colectiva en la que forman esta anotación, impresionante, juegan de primera a máxima velocidad y con gran precisión, la pelota no sale por el costado, Caraglio la controla, se gira, media vuelta, Alvarado busca a Elías, Elías de primera se la coloca y al borde del área grande, saca un disparo pegado al poste para marcar el tanto del equipo de Rosasol. ¡Sale, el gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Repetición y monitor. Gracias, creo que ha del otro lado de la cancha. No, es que estábamos elogiando incluso a Edgar Méndez, Beto, porque recuperaba ese balón, ¿verdad? El gol viene de una pelota que había salido. ¡Ay, un error Garrafal! Y el bandera está en ese lugar. ¡Claro, es que eso! Es impresionante. Y por eso amonestaron a Jesús Arturo Paganoni Porque él se pone a reclamarle precisamente al bandera Y Roberto García Orozco le saca a María Carrasco que va a meter el servicio al área Villar en el cruzamiento de Jerry Flores Que se metió en problemas Otra vez en la estrella Se viene el empate, sale el guardameta Villar y Pelón Pelón a favor del Tiburón Error Garrafón Error grave Error grave de este Jerry Flores Y bueno, cuando la peleaba el polaco Menéndez Le comete una falta Al parecer el guardameta de la máquina Estaba de cerca Pato Betancourt Efectivamente, error Garrafal de Gerardo Flores Y bueno, pues Jesús Corona no tiene más que hacer Que derribar al polaco Menéndez Ahorita están viendo quién va a tirar el penal Se están peleando entre el polaco Menéndez Jesús Arturo Paganoni Y Brian Carrasco Ahora, el árbitro central Roberto García Orozco A reserva de que quizá lo cobró convencido Ojo, a reserva de que lo cobró convencido Yo te digo una cosa No dudó Porque creo Creo, Beto, que algo de culpa siente ¿No? Pero si es penal Si es penal Va por la pelota Va por la pelota Bueno, es que se va tirando Se va tirando Mucho antes de que el guardameta Lo intente tocar Porque va por la pelota Corona Y bueno, pues un penal polémico Un penal dudoso Está listo Brian Carrasco El sudamericano Este chileno Para pegar a la pelota Se prepara Roberto García Orozco Está dando las últimas indicaciones No quiere que nadie se meta al área Y viene Carrasco por el empate Para el tiburón Gol Del Veracruz Brian Carrasco Se planta dentro del área Le pega con la pierna derecha El guardameta José de Jesús Corona No supo qué hacer Y al pose derecha entra Y el tiburón Ya le empata uno Estamos en el día de los goles Menos inesperados Cruz Azul hace una gran jugada De forma inesperada Sale, el árbitro se siga Y termina en gol Veracruz de forma inesperada Aprovecha un error de Flores Y termina en gol Con una jugada también polémica De Corona Cometiendo el penal sobre Menéndez Así ha sido El día de los goles Menos esperados o inesperados Y así está Uno por uno el marcador No se puede decir que de forma justa Porque Cruz Azul Ha sido más que Veracruz Saque de meta para Pedro Galese La pelota va a pasar más de medio campo Quien la pelea Quien la gana Es Jefferson Murillo Ante la marca de Pablo Aguilar Pero revienta el Jerry Flores Y viene Cruz Azul Y viene Cruz Azul Yo le cuento y le menciono Ya son 10, 10 minutos De esta segunda parte Cruz Azul 1 Pero Cruz Azul 1 Pero viene Líaz Hernández Masajera el disparo Gol Gol de la máquina Grita los Cruz Azul Grita los celestes En el pasaje más oscuro La toma Líaz Hernández En tres cuartos de cancha Saca el disparo Al ángulo de la derecha Voló Galese Incluso llegó a la pelota Pero no se pudo quedar con ella Y entra el ángulo Y la máquina La máquina ya lo gana Dos por uno el Veracruz A los 55 minutos Cuarto gol de Líaz Hernández En el torneo Me parece aquí Se equivoca Galese Va con las dos manos Que va por ella Si se equivoca Si va con una mano La saca de rutina Quiere ir con las dos Y termina nada más Manoteando el esférico Que termina cayendo Dentro de la portería Se equivoca Galese El mejor hombre de Veracruz Se equivoca rotundamente En un balón Para ir a una mano Y así Líaz Marca su cuarto gol De la temporada Va Ganoni Por el sector de la izquierda Tocando Con Wilder Cartagena Wilder Va a poner a correr Al Puma Chávez El Puma El Puma va a ganar la pelota Pero viene el cruzamiento De Adrián Aldrete Haciendo la labor defensiva Y tocando para Edgar Méndez Que pisa la pelota Y se va a quitar el primero Por el centro Y viene Edgar Méndez Tocando por el Piojo Alvarado Por el sector de la izquierda El Piojo Ya se abre la banda Uno, dos, tres hombres Dentro del área Para recibir el servicio Atención con el servicio Que viene el remote ¡Gol! 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 ¡La máquina! ¡Vilton Carabio! ¡Qué gran servicio! ¡Le pone el Piojo Alvarado! ¡Le gana la espalda A los jugadores del Tiburón! ¡Remata de cabeza Dentro del área! ¡Y por el poste La derecha! ¡Vence al guardameta! ¡Pedro Galece! ¡Y ya a los 25 minutos De esta segunda parte! ¡Cruz Azul! ¡Lo gana 3 por 1! Puede ser Paganoni La forma en que marca Paganoni Se entrega Se queda corto Y un killer del área Como lo es Caraglio Le das esa Y no te va a perdonar Que le levantaba Y le levantaba la mano ¿No? Le marcaba el paso Marca de su gol de cabeza Lo del Piojo sobresaliente Lo del Caraglio también Es lo que decíamos Este Cruz Azul Tiene gente con esa pegada Caraglio No ha aparecido mucho En el partido ¿No? O no ha tenido grandes opciones O disparos a portería Pero la que tiene ahí Con la cabeza No te perdona Y así está El equipo de Cruz Azul Sellando una Actuación redonda Si había Fue lugar Alberto Bernal Si claro Estaba más de un metro adelantado Carrasco Que se incorporaba Por el cruzado de la derecha Aquí va Cruz Azul de nuevo Y viene Rafael Baca Tocando para Méndez Méndez Dentro del área Con Elías Elías Y con el trato ¡Gol! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Y fiesta! ¡Fiesta celeste En la cancha Del Estrada Azteca! ¡Todo le sale Esta máquina! Y la logra 4 por 1 Con un autogol Un autogol El tiburón Cruz Azul Está caminando Y festejando Alberto Bernal En esta jugada Te decía que te dejaba Porque Cruz Azul Había sumado Varias unidades Al ataque Quieren tirar una pared Dentro del área Entre Elías Hernández Y Cauterucho Se atraviesa Noya Empuja el balón En su propia meta Autogol 4 por 1 Claro Realmente Tú dices que pasó Algún momento Bajo Cruz Azul ¿Sabes qué veo? Yo en Cruz Azul Caminando Caminando Se lleva la victoria Y lo preocupante Para los tiburones Tigres caminó Le metió 4 Cruz Azul Camina Y le mete 4 ¿Sabes qué veo?